Soy un extraño en la ciudad Me siento un desconocido No me esperes en ningún lugar Vas sin rumbo a mi destino Hoy quiero ser un fantasma de cualquier lugar Soy norte y sur, un reflejo de mi realidad Un extraño aquí y allá Navegando hacia el olvido Dividido por el mar Sentimientos que no sé explicar Hoy quiero ser un fantasma de cualquier lugar Soy norte y sur, un reflejo de mi realidad Hoy quiero ser un fantasma de cualquier lugar Soy norte y sur, un reflejo de mi realidad Hoy quiero ser un fantasma de cualquier lugar Extrañando a los amigos que no estaban Extrañando a mis amigos Extrañando a mis amigos Extrañando a los amigos Extrañando a mis amigos Hoy quiero ser un fantasma de cualquier lugar Hoy quiero ser un fantasma de cualquier lugar Soy norte y sur, un reflejo de mi realidad Hoy quiero ser un fantasma de cualquier lugar Soy norte y sur, un reflejo de mi realidad Soy norte y sur, un reflejo de mi realidad Soy norte y sur, un reflejo de mi realidad Soy norte y sur, un reflejo de mi realidad Soy norte y sur, un reflejo de mi realidad Soy norte y sur, un reflejo de mi realidad Soy norte y sur, un reflejo de mi realidad Soy norte y sur, un reflejo de mi realidad